Bien, hoy estamos con John Ayapcha de EAJPNV. Vamos a realizar la sexta videoentrevista con los partidos políticos que están en el Parlamento Vasco e inclusive Eco Verdea que ha tenido un parlamentario hasta la disolución del Parlamento. Hoy en representación, vamos a hacer la presentación, en representación del presidente de Nagusia Vizcaya que es Roberto Martínez Elorrio, pues estoy yo, Miquel Agregaviria. También ha debido excusarse el presidente de Aguijupens, que es José Agustín Arrieta, pero también está de esta asociación guipuzcoana, Félix El Coruiribe. Félix, levanta las manos si te parece. Tenemos alguna baza ya más de Pili Saiz. Y por Eusko Federpen están Chema, cuyo presidente es Chema Odrezola, que no ha participado en esta ronda por problemas de agenda, pero está el vicepresidente Jaime Zubía junto a Santiago Larguro y Carmele Peñavericano, que es la vice-ocupa de la secretaría y del acta interna que levantaremos. Bueno, ante todo queremos agradecerle a Joana y Archa, como representantes de las personas mayores de la comunidad autónoma de Euskadi, esta reunión tras la petición cursada. Eusko Federpen agrupa a las asociaciones de los tres territorios de la comunidad autónoma, Nagusia, Cajipens y las cuatro torres, y contamos con el respaldo de 245 centros sociales y más de 123.000 socios de cuota en Araba, Guituskoa y Vizcaya, lo que nos convierte en el mayor movimiento asociativo del País Vasco, más que toda la afiliación de los partidos políticos o sindical o de entidades deportivas. El objetivo del encuentro es doble, trasladar nuestras propuestas en formato de cuestionario, como temáticas que nos preocupan, y escuchar y recoger las posiciones de una formación política referencial, como es EAJPNV, en el Parlamento ante estas próximas elecciones. El cuestionario tiene ocho preguntas, que son panorámicas, pero para una respuesta teledráfica de unos cinco minutos por respuesta. Las cuestiones se refieren a los cinco apartados que la Organización Mundial de la Salud define como envejecimiento activo y salud, participación, seguridad, aprendizaje a lo largo de la vida e intergeneracionalidad, y luego tres detraídas de ellas, que son voluntariado, pensiones y una pregunta clave fina, la octava. La primera pregunta, en representación de Agui Jupes, la va a plantear Santiago Larmulo, especialista, además, doctor en medicina. Bueno, ya jubilado, ¿eh? Bueno, una de las cosas que más ha preocupado en esta pandemia y nos preocupa en situaciones normales, también a los mayores, es el tema de la salud. Indudablemente, cuando abarcamos este tema, nos referimos a la dependencia, fundamentalmente. Entonces, ahí entra el mundo sociosanitario, que de alguna manera, bueno, pues está arreglado por la Consejería de Sanidad en nuestro gobierno y por la Consejería de Bienestar Social. Ciertamente, son dos, digamos, consejerías que están un poco cojas, porque esto, Osaquidecha está muy bien financiado y es un organismo muy potente, y en cambio, en Bienestar Social, se ven ya unas deficiencias de funcionalidad, porque depende de muchas estructuras o instituciones, y además, esto financiado también no está, digamos, a la altura de lo que puede estar Osaquidecha. Y ahí se están produciendo ciertas disfunciones en el mundo sociosanitario, que afecta sobre todo a una cosa que se ha criticado mucho, que es el tema de las residencias. Creo que no es para tanto lo que ha ocurrido y que ha funcionado muy bien el sistema. Lo que pasa es que sí es verdad que en el tema de las residencias no hay una claridad de ideas todavía en el sentido de cómo se deben conformar. Eso por una parte. Pero, por otra, también quería decir cuál es vuestro pensamiento sobre temas tan profundos como puede ser la muerte digna, el maltrato hacia mayores, o la infantilización de los adultos de edad avanzada, llamado edadismo. Son muchas preguntas, pero bueno. Bueno, pues, segúnón de Novi, es que ricasco, Santiago, por tus preguntas. Y me decís cinco minutos. Entonces, realmente, todo lo que has planteado es amplísimo. Yo voy a intentar, por lo menos, hacer un esbozo ciñéndome a lo que es el concepto de la pregunta. Primero, sí me gustaría hacer una pequeña introducción, porque para mí es importantísimo el carácter de esta... Primero, agradeceros la oportunidad de poder explicarnos en este foro y luego entrar con esta pequeña introducción. La esperanza de vida, la vida saludable, para nosotros constituyen una buenísima noticia. Y así lo recogemos en nuestro programa electoral. Programa electoral que vamos a presentar esta misma tarde y que os haré llegar seguido de su presentación, si os parece bien. Pero, como os decía, es una buena noticia. Yo creo que es un éxito, es un éxito esta realidad. Pero, además de un éxito, es un desafío. Es un auténtico desafío para una sociedad y, por lo tanto, para una formación política también. Pero es un desafío que nos da una grandísima oportunidad. Nos da una grandísima oportunidad de hacer cosas tremendamente interesantes, cosas, cosas, cuestiones, plantear cuestiones de avance importantísimo para esta sociedad. Después de esta pequeña introducción, centrarme ya en lo que me planteas. Efectivamente, la salud, ¿no? Dentro de lo que nos decía Miquel, dentro de ese esquema de la OMS, nosotros en nuestro programa electoral también lo seguimos. Con lo cual, en este sentido, pues vamos a estar muy coordinados en ese efecto preguntas-respuestas, porque nuestro programa electoral también sigue, básicamente, ese planteamiento de la OMS, además de incluir otras cuestiones. Me hablabas de la salud, ¿no? Para nosotros es esencial, evidentemente, ¿no? La prevención y la atención de las situaciones de dependencia y riesgo va a seguir constituyendo una prioridad para nosotros como formación política. Es y ha sido, ¿no? Es, ha sido y seguirá siendo la prioridad del sistema vasco de servicios sociales y la prioridad también de Osaquidecha, de nuestro sistema de salud. Pero efectivamente, como decías, hay un espacio, hay un gran espacio que es el espacio sociosanitario, que es un espacio atendido desde estos dos departamentos que antes comentabas, ¿no? Yo realmente no veo tampoco disfunciones, ¿no? Cuando en alguna ocasión me ha tocado hablar del sistema sociosanitario vasco en otros foros, pues ellos se sorprenden, en otros foros digo fuera de la comunidad autónoma, ¿no? Ellos se sorprenden porque inicialmente les parece un sistema complejo. Les parece un sistema complejo. Claro, es un sistema en el cual tenemos que entran en juego, que entra en juego o que tiene un papel fundamental los dos departamentos a los que Santiago ha hecho referencia, ¿no? El departamento de políticas sociales, ¿no? Que puede ser diferente en cada legislatura, digo, tener diferentes contenidos, pero esencialmente ese departamento y el departamento de salud. Pero es que también entran en juego, tienen capacidad, tienen competencias en este ámbito, las diputaciones y tienen competencias también los ayuntamientos. Les suele, les suele, digo, en estos, cuando explicas nuestro sistema, les suele sorprender inicialmente la complejidad o esa complejidad. Para nosotros no es complejidad, para nosotros es coparticipación de diferentes ámbitos y para nosotros es una forma de, yo diría, de capilaridad, de llegar a todos esos lugares. Efectivamente, yo no digo que no ocurra en momentos puntuales alguna disfunción, ¿no? Porque toda herramienta de estas características puede tener un momento de disfunción, pero normalmente lo que ocurre es que funciona realmente bien y yo creo que en ejemplos, vamos a decirlo así, límites o muy comprometidos como el que está siendo o como el que ha sido esta situación y está siendo y sigue siendo, yo creo que funciona, que ha funcionado bien, realmente bien. Planteabas el tema de la financiación. Yo creo que el tema de la financiación, a veces si decimos, cuando hablamos de financiación, ¿qué cómputo o qué financiación, qué montante de financiación tiene el sistema? Y comparamos dos departamentos. A ver, el departamento de salud es un departamento evidentemente amplio, el departamento de políticas sociales, como decías, tiene menos presupuesto, pero sí es cierto que también hay importantísimas partidas en el ámbito de diputaciones, de las diputaciones forales y en el ámbito de los ayuntamientos, con lo cual yo entiendo que hay una financiación muy, muy equilibrada. Siguiendo, he cogido las notas de tus preguntas, hablabas del sistema de residencias, del planteamiento de residencias. A ver, el modelo residencial de personas mayores, pues es un modelo que a mi juicio, a nuestro juicio, está funcionando. Pero sí es cierto y nosotros recogemos en nuestro programa electoral que, como todo, tiene que adaptarse y siempre hay capacidad de mejora, ¿no? Siempre hay margen de mejora. Y creemos, y así lo planteamos, que tenemos que mejorar en ese sentido, que hay que mejorar, hay que ir hacia un esquema de residencias integrales centradas en la persona, en las que prime las necesidades asistenciales del usuario, pero también a cuestiones como el confort y como el ocio, ¿no? Entonces nosotros, en ese sentido, también en este programa electoral, planteamos seguir mejorando el esquema. Cuestiones que me planteas, cuestiones como la muerte digna, cuestiones como el maltrato, son, no sé cómo voy de tiempo ya, pero son cuestiones que tienen vida parlamentaria, que hay un debate parlamentario muy profundo, ¿no? Y si os parece estas cuestiones, porque ya me parece que me ha alargado, ¿no? En el tiempo tengo aquí un reloj. Miquel, ¿qué es el...? Te has introducido en la segunda pregunta también, porque Jaime, perdón, porque Santiago lo ha planteado, la segunda que es de participación y de seguridad, pero vamos, en el tiempo, no os preocupéis, ya estoy... Bien, bien, pues si quieres... Si quieres, entro con ese esquema también, con el esquema seguridad, según un poco el esquema de la OMS, y según también la carta que nos enviáis solicitándonos esta reunión, es el tercero de los puntos, ¿no? Evidentemente, para nosotros es esencial, para nosotros es esencial, y cuando hablamos de seguridad, lo mismo que cuando hablamos de salud, cuando hablamos de seguridad, lo hablamos o hablamos de un concepto amplio, ¿no? La salud no es solo la sanidad, la salud es mucho más que la sanidad, la salud es vida saludable, la salud es prevención, y la seguridad es mucho más que la mera seguridad, ¿no? Que el mero sentirse seguro. Bueno, hay cuestiones importantísimas para nosotros en ese ámbito de la seguridad. Estaríamos hablando de los entornos amigables, ¿no? A mí me gusta, es tremendamente interesante esta concepción, para que alguien, para que nos sintamos seguros, necesitamos estar en un entorno amigable, ¿no? Y nosotros en este programa ponemos un impulso esencial en ese carácter, en el carácter de los entornos amigables, ¿no? Para que las personas, para que estas personas faciliten, para que entre todos facilitemos y promovamos la autonomía y la integración social durante el mayor tiempo posible. Hay una red, en este sentido, que me gustaría también, a la que damos, o subrayamos de forma importante, Euskadi Laguncoya Sustrayetik, una red de ciudades amigables, ¿no? Ciudades amigables con las personas mayores. Y nosotros, nuestro objetivo es potenciar también esa red en otros ayuntamientos, además de los que ya está funcionando, y ampliar su ámbito de actuación. Potenciar esta red y, además, ampliar su ámbito de actuación. No solamente seguridad, sino cuestiones tremendamente importantes para sentirnos seguros, ¿no? Como pueden ser el urbanismo, la accesibilidad, los servicios públicos, el comercio de proximidad, por ejemplo, que en estas épocas hemos visto lo importante que es el comercio de proximidad, ¿no? Alguien se sentía seguro si podía acceder a sus compras diarias, ¿no? Realmente entendemos que esta red facilita la comunicación, las relaciones sociales de las personas mayores con su entorno, con su vecindario, con su barrio, y permiten construir una comunidad juntos, ¿no? Esto, para nosotros, es esa seguridad, seguridad en concepto amplio. No sé si, Santi, he contestado a las preguntas que me... Lo que pasa es que el tema de la salud llevaba invariablemente al tema de las residencias y le he comido la pregunta a Jaime. En el tema de la salud también hay una cuestión importantísima, ¿no? Que, evidentemente, el tema de residencias, otros temas, ¿no? Como me gustaría, aunque sea apuntarlas, ¿no? Esos servicios de atención secundaria, los servicios de día, los temas de apoyo, las alternativas de respiro a los cuidadores, etc. Y también un tema importantísimo, ¿no?, haciendo referencia al Departamento de Salud más en concreto, que es la atención primaria, el tema de atención primaria. El tema de atención primaria es esencial, es esencial. En este sentido, en el Parlamento Vasco, en la anterior legislatura, tenemos un acuerdo sobre atención primaria, un acuerdo que es un acuerdo unánime, un acuerdo unánime en el cual todas las formaciones políticas valorando el trabajo del Departamento de Salud en el desarrollo de una estrategia que es importantísima, que es la estrategia de atención primaria, en esa estrategia se desarrolla de una forma amplísima, ¿no?, la cuestión de la atención primaria en el mundo de las personas mayores, ¿no? Lo creemos esencial. En ese sentido, yo creo, y cuando decías, Santi, que el sistema ha funcionado esencialmente bien, decías algo así, ¿no? Corrígeme si no es correcto, pero que ha funcionado bien. Yo creo que detrás del sistema también está el esfuerzo de todos, de todos nosotros, ¿no? No estoy hablando de partidos políticos, de formaciones políticas, o del gobierno, ¿no?, o de los gobiernos, de las diputaciones, sino de todos nosotros. Porque realmente, cuando hablabas de financiación, yo ayer veía un esquema de financiación que salía, la fuente es el Ministerio de Sanidad, que hace referencia, lo tengo por aquí, os lo mandaré si queréis, hace referencia a cuál es la aportación en salud habitante año, ¿no? La aportación en salud habitante año. En ese sentido, la aportación en salud está centralizada, evidentemente, en el Departamento de Salud, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, y también tenemos, evidentemente, esos datos de nuestro gobierno, pero quiero citar la fuente porque la fuente es el Ministerio de Sanidad. Ellos llaman Ministerio de Sanidad, nosotros llamamos Departamento de Salud, porque entendemos lo que os decía antes del concepto salud, ¿no? Y realmente nosotros por habitante año tenemos 1.817 euros, yo no digo de gasto, ¿eh? Nunca digo de gasto en salud y en otras cuestiones, de inversión. 1.817 euros de inversión por persona año en salud, en el Departamento de Salud. Y ahí vemos, no voy a citar a otras comunidades autónomas, somos los primeros en ese ranking, seguidos muy cerquita por Navarra, pero ahí, que está en 1.772 euros por persona año, pero ahí vemos otras comunidades y vemos la brecha. Pero esto es un esfuerzo de todos nosotros, es una decisión, digámoslo así, compartida, porque creo que es una decisión compartida, políticamente puesta en marcha, y un esfuerzo de toda la ciudadanía. Y cuando ves la brecha y ves que, o respecto a esos 1.817, vemos cómo hay una falla en algunas comunidades hasta de más de 600 euros persona año, pues evidentemente eso, en situaciones, digamos, de tensión del sistema, se tiene que terminar, no tanto. en el ámbito del, ya no me centro en el Departamento de Políticas Sociales, sino en el ámbito de los asuntos sociales, que como antes decía, es un ámbito mucho más amplio que el Departamento, porque también entran la aportación, la cooperación, la coordinación con ayuntamientos y con diputaciones, ocurre algo similar. Entonces, realmente yo creo que es la clave. Evidentemente, podríamos entrar al detalle de cada uno de los elementos, pero como tú comentabas, Santi, el tema de financiación, me parece esencial destacarlo, porque es algo compartido, es una decisión de país y creo que es una decisión, creemos que es una decisión acertada y en esa línea vamos a seguir. A mí me suele molestar bastante que se hable de, y esto es un pequeño reproche alguno sin citar, que se hable de recortes, porque desde que estoy, que no es mucho tiempo en estas responsabilidades, yo he podido ir observando cada una de las partidas presupuestarias del Departamento de Salud y también del Departamento de Empleo, Políticas Sociales, y son partidas que han ido sistemáticamente creciendo, a pesar de dificultades muchas veces, pues porque todos sabemos que los recursos económicos son limitados, pero me parece injusto después de que la ciudadanía, toda la ciudadanía, hacemos ese esfuerzo que se hable de cuestiones negativas como la utilización de ese concepto, el recorte. Yo le diría a quien utiliza esa terminología que me diga en esas partidas presupuestarias dónde ha habido recortes. No ha habido. Gracias. Vamos a seguir un poco con el formato, aunque todas las cuestiones están entremezcladas. Por mí, por mí no hay más. Ha sido respondiendo, pero vamos a seguir con el formato Jaime Zubía Ahorrera. Segunda pregunta. Es que ricasco, Jaime. Así es que gure sorionic verona. Es que ricasco, milagros. Resulta evidente que la participación de las personas mayores en la sociedad es creciente y además nos convierte en un nuevo agente determinante a tener muy en cuenta. Noem Balde, antes, Miquel lo ha subrayado solamente a nivel de Euscofederpen con los 245 centros sociales con los que contamos son más de 123.000 los socios inscritos en las mismas. Por todo ello, no sé, ¿creéis que es importante que las personas mayores participemos activamente a las decisiones sobre las políticas que nos conciernen? ¿Y qué haríais? No sé, ¿asegurará nuestra participación creciente en la sociedad como un nuevo agente determinante? Para ello, no cabe duda que contéis con nuestra firme y solidaria voluntad de ampliar la cartera de servicios a fin de combatir, no sé, gravísimos problemas de soledad, de pobreza, de maltrato, de accesibilidad, etcétera, etcétera. Es que ricasco, Jaime. A ver, yo cuando hablaba en mi introducción de un desafío, una oportunidad, realmente estamos ante un hecho social sin precedentes. Estamos ante un hecho social sin precedentes, reales, ¿no? Una generación de personas, de personas mayores, autónomas, autónomas, en esa edad y permitidme que haga, entre esa edad de los 65 a los 80 años, con un recorrido laboral vital amplísimo y diverso, con una visión crítica importantísima, tremendamente positiva esta visión crítica, con expectativas de vida activa tremendas y con unas ganas de participación social altísima, ¿no? Este es un hecho sin precedentes. Esto no ha ocurrido en la historia, ¿no? Hasta, digamos, esta generación. Y lo vemos y vemos que se plasma. Vemos que se plasma. ¿Se plasma en qué? En multitud de iniciativas, en nuevas formas de asociacionismo, en movimientos en favor de cuestiones que preocupan mucho, no solamente a ese gran colectivo, sino a toda la sociedad, pensiones, otros, ¿no? Lo cito porque es esencial, ¿no? También, ¿no? Y, en definitiva, gobernanza, ¿no? Yo hablaría del concepto gobernanza. Y esto, a mi juicio, supone, y así se recoge en el programa, ¿no? Y lo pongo entre comillas una revolución. Es una revolución, ¿no? Una revolución. Y hablabas y decías, Jaime, ¿es interesante? ¿Te parece que este tema, os parece que este tema es interesante? Bueno, bueno, además de interesante y nos parece evidentemente interesantísimo, Jaime, es obligado, ¿no? Para una formación política atenderlo, estar atento a estas cuestiones, estar bien puestos, ¿no? Aportando también desde nuestra óptica y es obligado, es obligado tenerlo en cuenta. Y nosotros así lo estamos haciendo, ¿no? Si queréis, luego, cuando hablemos del tema, por ejemplo, pensiones, ¿no? Podemos poner ejemplos prácticos de cómo hemos hecho esa escucha activa, ¿no? Y cómo lo hemos trasladado no solo a un programa electoral, sino a concretas negociaciones en momentos muy concretos, ¿no? Es decir, porque hemos reconocido que vosotros en gran medida vuestro colectivo, vuestros colectivos lo han puesto en la agenda, lo han puesto en la agenda, aunque también estuviese en nuestra agenda, pero lo han puesto en la agenda, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto, todo esto de lo que estamos hablando, nos tiene que llevar, ¿no? Esta realidad de ciudadanas y ciudadanos activos, protagonistas de su destino con talento, con capacidades y son capacidades, además, que la sociedad precisa y de las que no se puede, no puede darse el lujo de prescindir, ¿no? Y en esto necesitamos tener una nueva forma de mirar. Todos. Y nosotros, como formaciones políticas, necesitamos, y nosotros así lo planteamos en nuestro programa, tener una nueva forma de mirar para, y hablamos de participación, sí, y hablamos de participación para transformar el conjunto de la acción pública. Para nosotros es importante. O sea, no solamente es en este detalle, no, no. Transformar, y así lo decimos, y por esto lo tengo subrayado, ¿no? Para nosotros es importante para transformar el conjunto de la acción pública, ¿no? Desde la gobernanza, pasando por la promoción, el asociacionismo y el emprendimiento social de las personas mayores, hasta actividades y servicios dirigidos también a ellas, ¿no? Pero no solo en lo dirigido a ellas, sino esa participación hacia una transformación global de la acción pública. Es esencial, es esencial, Jaime. El que no, entendemos que el que no lo vea así, pues, pues realmente se está perdiendo algo, algo muy importante, ¿no? Con esta nueva revolución. Gracias, vamos a seguir, ahora sí que tenemos que ir un poco ajustándonos, pero ha sido respondiendo a una de las cuestiones. Ahora, Félix, el COVID-19, tercera pregunta, seguridad, Félix. Vamos a ver, la seguridad. ¿Cómo se garantiza la defensa de los derechos de las personas mayores? Para una mejorada y tienen inclusión social, vigilancias reforzadas de la residencia de mayores desde la alta inspección del gobierno vasco en materia de servicios sociales, mejora en los ratios de personal, cuidado médico, tales fórmulas alternativas a las residencias mayores, tales como el O'Husley, rehabilitar, revitalizar y abrir con medidas definidas de los servicios sociales, interés por comisión de investigación y mejora, un entorno sociosanitario, en fin, profisionación de los trabajadores de atención sanitaria, todo esto, ¿cómo garantizaría el gobierno vasco en fin? Es que, Ricasco, Félix, pues también una pregunta tremendamente amplia, ¿no? Ya hemos dado algunas pinceladas cuando, con anterioridad, le hemos estado o le he contestado a Santi, pero yo en estas cuestiones que me planteas quería ahondar en una cuestión que nosotros en el programa también lo recogemos, ¿no? Y te voy a decir que es el apartado del programa más amplio, ¿no? Hablabas de los derechos, evidentemente, y nuestra, digamoslo así, casi obsesión en este ámbito es el dirigirnos hacia esas personas como personas mayores, atendidas y cuidadas, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece esencial y es un auténtico compromiso del programa electoral y así lo podréis observar cuando lo leáis y es un capítulo amplísimo, nos parece como compromiso esencial promover un nuevo equilibrio entre el cuidado formal institucional y el primario y familiar y comunitario. En este sentido, las iniciativas que planteamos en el programa electoral son múltiples. No me puedo alargar porque entonces sí que me escaparía feliz de todo del esquema que me has dado, ¿no? Pero os lo apunto, si queréis, ¿no? Os lo apunto con grandes líneas básicas. Para nosotros es importante reforzar el cuidado formal institucional para alcanzar ese equilibrio que os decía entre cuidado formal y el cuidado primario que ofrecen las familias u otras redes de apoyo informal. Y nosotros pretendemos reforzar desde el sistema vasco de servicios sociales cuestiones como la atención a personas mayores en sus domicilios, la atención primaria a la que me refería antes en general y algunos servicios y prestaciones propias de la atención secundaria dirigidas a personas que continúan residiendo en su domicilio, servicios de día, productos de apoyo. también es importantísimo en este sentido los programas de respiro y apoyo a las personas cuidadoras, es esencial ese ámbito porque tenemos que evitar que las personas cuidadoras y permitirme un poco la utilización del término se nos quemen, tenemos que cuidar al cuidador. También importantísimo la atención a las personas mayores como comentabas en los centros residenciales, ese impulso del que hablaba antes del modelo residencial integral centrado en la persona, en que primen las necesidades asistenciales pero también cuestiones como el confort, como el ocio, cuestiones que planteabas. Entonces, realmente el programa electoral lo que os decía tiene una un importante desarrollo en estas cuestiones, poner en marcha también uno de nuestros planteamientos básicos, un sistema integral de cuidados de larga duración que contemple cuestiones como reforzar la atención social y sanitaria a las personas con enfermedades crónicas o en situación o riesgo de dependencia, potenciar el enfoque preventivo y de promoción de la autonomía es importantísimo, ¿no? Apoyar iniciativas de mejora de la seguridad en el hogar, ayudas para la adquisición de alarmas, por ejemplo, cuestiones de estas características que tú planteabas en ese concepto de seguridad. Antes, cuando hablaba de las personas cuidadoras es una cuestión que me parece esencial, ¿no? Nosotros vamos a promover el estatuto vasco de las personas cuidadoras. Nos parece importantísimo articular las funciones, las obligaciones, los derechos y que algo que es muy importante, ¿no? Porque haciendo, poniendo negro sobre blanco estas cuestiones, estamos reconociendo y dignificando también esa función, ¿no? Y cuestiones que también quiero apuntar sin alargarme demasiado, queremos poner en marcha la primera estrategia vasca al apoyo de las personas cuidadoras, ¿no? Cuestiones que también indicabais en vuestra carta, ¿no? Por ejemplo, la corresponsabilidad de los hombres, ¿no? Es algo importantísimo. En esta cuestión, en colaboración con EMACUNDE, desde el servicio, desde el sistema vasco de servicios sociales, estamos planteando o plantearemos, desarrollaremos todavía más en colaboración con EMACUNDE, la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados, a través de medidas de sensibilización, de conciliación y de capacitación, ¿no? Creo que es un es un mundo es un mundo que en el cual podemos conseguir un avance importantísimo, ¿no? Importantísimo. No sé si te parece esta respuesta o ya no sé si me... Ahora, porque ahora ya ahora ya me ya no sé que no he puesto el reloj a cero otra vez, con lo cual, pero quería desarrollar, va muy unida a la pregunta que me acaba de hacer Félix, con la que inicialmente también hacía Santi y yo creo que, pero con esta hemos conseguido o creo que es lo que he intentado ampliar un poco el ámbito de mi respuesta. Vale. Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta que es la aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, las personas mayores queremos no solo mantener nuestras capacidades intelectuales y sociales sino incluso en la medida que sea posible mejorarlas. Para ello también bueno, has hablado ya, te has anticipado hablando de emprendimiento social y demás. Nosotros queremos una justa economía plateada, silver economy, pero siendo ahí no solamente meros clientes sino prescriptores a través también de siendo promotores incluso ayudando a la definición de ese tipo de necesidades que también se han mencionado. Incluso, perdona que te corte Miquel, incluso emprendedores. Exactamente, incluso emprendedores. Porque queremos un envejecimiento no solo activo sino activado y proactivo. Entonces, pero tenemos que ir a respuestas ya breves y a preguntas también abreviadas. ¿Cómo potenciaría EAJPNV el aprendizaje durante toda la vida? Y un aprendizaje recíproco. No solamente queremos seguir aprendiendo entre nosotros que nos enseñen sino también compartir el capital social que hemos acumulado. Gracias. Y perdón por la brevedad en las respuestas que pedimos. Ah, bien, pues mira, voy a procurar ser breve y condensarlo. No seríamos muy inteligentes si desaprovechásemos desde la óptica de una formación política. No seríamos muy inteligentes si desaprovechásemos el talento. Y aquí yo sí quiero hacer una... porque yo llevo poco tiempo en la vida política. Yo he tenido 25 años de carrera profesional en un... Soy abogado y en mi ámbito profesional, abogado de empresa, y en mi ámbito profesional he visto un auténtico suicidio en una empresa en la que estuve. Que es, y recordaréis aquella época, que es prescindir del talento. Prescindieron del talento. Yo conozco un caso y lo he vivido de prescindir del talento. Es decir, se cogió y se prescindió de una serie de personas y lo que hicimos o lo que hizo esa entidad fue prescindir del talento. Curiosamente, lo que tenía que estar haciendo luego la entidad era llamándoles constantemente. Y creo que alguna experiencia más seguro que habéis tenido en este ámbito, ¿no? Volverles a llamar para decirles oye, ¿cómo funcionaba esto? Oye, ¿cómo se solucionaba este tema? Eso es algo de lo que una sociedad no puede, es un lujo que no nos podemos permitir, no es un lujo, es una idiotez de la que no nos podemos permitir, prescindir de ese talento. Y para utilizar ese talento, para sacar jugo a ese talento, es importantísimo, es fundamental innovar en el aprendizaje a lo largo de la vida. Fundamentalmente también transformando contenidos, transformando contenidos, transformando objetivos y transformando, y así lo recogemos en nuestro programa, y transformando métodos del proceso de enseñanza e incorporando a esas propias personas mayores como formadores, como personas formadoras, ¿no? Por lo tanto, nosotros el Partido Nacionalista Vasco consideran necesario conectar el aprendizaje y el emprendimiento, por eso te cortaba y discúlpame, Miquel, el aprendizaje y el emprendimiento, propiciando y apoyando iniciativas y proyectos autogestionados, por ejemplo, y de transformación social para responder a sus propias necesidades y a las de terceras personas, ¿eh? No solamente a lo propio del ámbito de las personas mayores, sino también hay mucho que decir o tenemos mucho que decir, ¿no? Me incluyo o tenéis mucho que decir en otros ámbitos, ¿no? Y esto lo enlazo también con el concepto gobernanza. El lugar solo de pensar en las personas mayores y creo que este es un gran error que considero que no hemos cometido nunca y que no vamos a cometer que el hecho de pensar solo en las personas mayores como destinatarias y meras consumidoras pasivas, ¿no? Consumidoras pasivas de una oferta de ocio, de servicios, cultural, lo que sea. No, no, no. Ese es el talento. Estamos en el ámbito del talento, estamos jugando con un elemento, jugando entre comillas, o estamos manejando un elemento clave que es el talento y no podemos desperdiciar ni una pizca de talento. No podemos hacer aquello que yo vi hacer en una empresa y que dije esto es una locura porque el que a mí me formó, porque la persona que a mí me formó podía responder a multitud de cuestiones que cuando yo me quedé, y entendedme bien, cuando yo me quedé huérfano en un ámbito jurídico, yo tenía dificultades para responder porque estas personas en su talento tenían muchas veces las claves de la resolución. No nos podemos permitir eso, con lo cual nosotros seguiremos en el planteamiento básico que siempre hemos seguido, que es el planteamiento de conectar aprendizaje, lo que os decía, es un elemento esencial, no podemos prescindir del talento, de vuestro talento. gracias. Santiago, adelante, quinta pregunta. Sí, sobre la intergeneracionalidad, una sociedad disgregada, digamos, entre jóvenes, lo que divide jóvenes, maduros, mayores, etc., es muy difícil de optar de que funcione adecuadamente y unitariamente. la pregunta es ¿cómo apuestan con una sociedad que valore y reconozca la intergeneracionalidad como una clave de innovación social de futuro? Bueno, John, quería matizar una cosa porque no le has una cosa que no le has contestado probablemente porque no te has acordado a Félix de IVA que es sobre los centros sociales. Nosotros trabajamos fundamentalmente sobre centros sociales o hogares y los hogares en este momento son poco atractivos para las nuevas generaciones como tú has dicho quizás que vienen de otra manera estas generaciones no les resulta atractivo en los centros sociales. ¿Cómo podemos hacer para que estos se abran precisamente a la sociedad y de alguna manera congregue a la sociedad en esos centros sociales? Me dejas un momento Sí, sí disculpa Félix porque sí no lo tenía apuntado no te he podido coger Bueno yo entiendo yo entiendo que voy a ser el crítico del Muy bien muy bien hay que ser crítico es un valor que yo he puesto que he puesto en primer Pero cada vez lo vamos construir entonces hemos hablado de participación y derechos y todo esto pero nosotros vamos a decir que yo clasifico a los mayores en tres fases los autónomos hacemos aquí un voluntariado que tenemos en los centros sociales impulsando luego ya los dependientes y luego ya los que están en la residencia y con las políticas que habéis aplicado en este escalamiento y con las políticas que habéis aprobado con las fases que también le dije a Lendicari que había intervenido muy bien en lo de los presidentes pero después nos hemos visto un poco decepcionados porque nos habéis dado café con leche para todos y todos no podemos tomar el mismo café con leche porque hay los autónomos que tenemos una vida una vida activa que tenemos aquí organizaciones que estamos rehabilitando como podemos los hogares de jubilado porque la gente ha cogido miedo y no viene como antes entonces algo específico para los centros sociales tenéis que buscar tenéis que encontrar en vuestras políticas algo específico para los centros sociales no me vale con decir no eso depende de los ayuntamientos pero los ayuntamientos tienen que estar guiados por alguien y hemos tenido unas confusiones un ayuntamiento decía una cosa otro otra o sea algo específico para los centros sociales yo sí que pediría al PNV le pediría que como creo que va a ser el motor del gobierno el próximo gobierno va a ser también del PNV yo creo hay algo específico para los centros sociales es necesario bien yo sí os parece que no me voy a olvidar ahora de este detalle que tanto me recordáis feliz como como Santi yo sí os parece primero doy una respuesta Miquel no sé lo que tú me digas pero primero doy una respuesta global sobre la cuestión de la intergeneracionalidad y luego ya me voy a detalles que como decís me he olvidado en la batería de preguntas inicial de Félix bueno tenemos que seguir un poco hay que claro pero luego un momento en el tema de centros sociales que preocupa a muchos voy rápido voy rápido voy rápido primero con carácter general el tema de intergeneracionalidad a ver el gran uno de los grandes retos de los grandes retos de país y de los grandes retos universales pues no hoy en día es el el reto demográfico el reto demográfico es esencial ¿no? y el reto demográfico el reto demográfico precesa una estrategia también integral y exige también la solidaridad intergeneracional e iniciativas concretas no solamente una estrategia global sino iniciativas concretas que la hagan real tanto en el ámbito institucional como en el familiar y en el social ¿no? nosotros como formación política planteamos en el ámbito institucional la necesidad de articular respuestas coherentes a la situación de las personas mayores y de las personas jóvenes esa interconexión que es lo que lo que también estamos estabais comentando ¿no? y me voy a ir en el programa por ejemplo algo que es importantísimo es apoyar iniciativas por ejemplo apoyar iniciativas de las personas mayores orientadas a la a la promoción del empleo juvenil antes también nos hablaba Miquel de eso ¿no? y decíamos ser emprendedores realmente y ahora lo enlazo con lo que me decía Félix ¿no? los centros sociales como como polos poco atractivos para la gente para gente joven ¿no? pues yo realmente y en eso antes os comentaba mi experiencia laboral hace ya hace 35 años ¿no? el inicio de mi experiencia laboral y yo tengo que reconocer que hace 35 años también tenía esa imagen que hoy pueden tener los jóvenes y mi imagen cambió cuando encontré a una persona mayor que fue por decirlo así mi tutor mi tutor en el ámbito de la empresa realmente ¿cuándo se me planteó ese polo como atractivo? cuando había una realidad material aquel me enseñaba un montón de cuestiones que yo ni había ni había soñado desentrañarlas ¿no? entonces se hace atractivo para las personas jóvenes ¿no? se hace muy atractivo ese entorno para las personas jóvenes cuando estamos hablando de cuestiones reales que a ellos les impactan ¿no? entonces esa conexión y ese flujo entre este grupo de personas que somos nosotros y ese otro grupo que son las personas jóvenes por eso tenemos que apoyar esas iniciativas concretas que son materiales que son reales entonces en ese sentido para mí es importantísimo llenar de ese contenido con carácter general ya he pasado un poco más al detalle que me planteaba Félix y lo que hablaba del desescalamiento lo que hablabas Félix perdóname os estoy tuteando lo que hablabas del desescalamiento pues el desescalamiento claro es muy complicado ha sido un elemento muy complicado muchas veces no muchas veces inédito ha sido una cuestión inédita y efectivamente vosotros desde vuestra perspectiva y con vuestro conocimiento del mundo de ese entorno que conocéis mucho pues hacéis muchas más por decirlo así divisiones de lo que igual en un primer momento desde la toma de decisiones de los responsables políticos en un momento determinado se han podido hacer que yo creo que luego se han ido corrigiendo y hablabas de los ayuntamientos evidentemente y que un ayuntamiento podía decir en un momento una cosa otra otra eso yo lo achaco a lo mismo ha habido que interpretar normas ha habido que interpretar realidades en cuestión de horas muchas veces hasta de minutos no de días entonces pues ha tenido su dificultad pero yo creo y vuelvo a retomar nuestro esquema que para mí a pesar de que pueda parecer desde fuera desde otros entornos desde otras comunidades autónomas por ejemplo un esquema un poco complejo a mi juicio ha funcionado esencialmente bien ¿no? Se han ido se han ido corrigiendo yo creo que esta experiencia también nos ha ayudado a aprender más todavía y a coordinarnos mejor y más rápidamente entonces realmente volviendo al inicio sin la sin esa conexión intergeneracional no podemos no podemos funcionar y lo lo uno al concepto de de la anterior pregunta porque sin que esa conexión funcione bien si esa conexión no es de alta calidad en esa hay perdemos talento también que era lo lo anterior y no podemos perder talento con lo cual hay que hacer que haya talento que haya contenido pero que también se transfiera y se transfiera adecuadamente se agarren a Jaime bueno bueno la participación yo creo que es evidente la participación de las personas mayores bueno y fundamentalmente de las mujeres mayores en acciones de voluntariado ahora bien nosotros consideramos que todas estas actuaciones de algún tipo necesitan ser reguladas no sé consideréis valioso apoyar desde las instituciones desde las distintas instituciones que se mejore la coordinación del extenso voluntariado de las personas de edad fíjate en tan variados y críticos sectores sociales ¿sí? ¿habías terminado? sí Jaime sí vale pues me parece una pregunta también esencial porque estamos hablando de cuestiones materiales el voluntariado al final es una cuestión real la materializamos o materializamos nuestras ganas de en algo real hacemos algo real o en este sentido hacéis como colectivo y para mí tu pregunta también ha acertado mucho en el planteamiento porque cuando hablamos de voluntariado tenemos que hablar de dos de dos también parecido a lo de la conexión y el talento pero en este sentido tenemos que hablar de dos cuestiones ¿no? del contenido ese compromiso que se vuelca en el voluntariado pero también de la regulación para mí es esencial lo que has y has puesto piedra de toque yo es una de las mejores y hablo de la regulación ahora yo es una de las mejores experiencias parlamentarias que he vivido me tocó ser ponente de de la ley del tercer sector social porque en la comunidad autónoma no teníamos regulación sobre esta cuestión y el gobierno de de aquella legislatura estamos hablando de la décima legislatura nosotros lo llevamos el partido nacionalista vasco lo llevaba en su programa electoral y en y se llevó en el en el calendario legislativo legislativo en el programa legislativo la ley del tercer sector social y lo que os decía me tocó ser ponente no era el ámbito que yo más conocía porque además acababa de entrar al parlamento y yo no tenía experiencia política no tenía esa no tenía experiencia política si había participado internamente en el partido pero había tenido mi carrera profesional en la entidad en la empresa privada y para mí fue tremendamente satisfactorio poder ser ponente de esa de esa ley un proyecto de ley que trajo el gobierno recordaréis que en aquella época el el consejero de del departamento de empleo políticas sociales era Juan María Burto ese impulso del gobierno cayó en la cámara lógicamente y es una ley a la que yo tengo muchísimo cariño porque realmente si hoy la observamos vemos que a diferencia de lo que se puede muchas veces ver o la imagen que podemos ver en los medios de lo que es la actividad de una cámara parlamentaria que a veces más que actividad es es eso es esa especie de combate de boxeo no en el caso de la cámara vasca las cosas también hay que decirlas como son sino cuando vemos otras cámaras parlamentarias pues realmente si vemos si observamos esa ley la ley del tercer sector vemos que es una ley con amplísima con amplísima con amplísimo acuerdo con amplísimo acuerdo y ese soporte Jaime ese soporte normativo lo tenemos y ese soporte normativo nos da posibilidad de canalizar todo ese compromiso de sectores amplísimos de la sociedad pero como decíais de un sector importantísimo de vuestro colectivo entonces nosotros lo hicimos tanto desde el gobierno como desde los grupos parlamentarios ese texto normativo pensando en muchos agentes pero yo diría que pensando especialmente en también en vosotros no también en vosotros entonces realmente me parece que tenemos que hacer que sacarle muchísimo más jugo a ese texto del que le estamos sacando porque lo que os decía partimos de una ventaja inicial que es que hay un amplísimo acuerdo sobre sobre la norma entonces realmente el desarrollo es de todos y canalizar ese impulso ese compromiso que existe lo que dices el tema y hacías mención con ese detalle de género a la implicación de las mujeres aquí también en este tema de voluntariado yo creo que hay que hacer también tenemos que hacer un ejercicio y un impulso y un impulso especial sobre 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 el hombre también tenemos que que empujar a los hombres a a entrar en ese tipo de de actividades de voluntariado y también esto también lo quiero añadir o lo quiero unir a conceptos que antes hablábamos el talento la intergeneracionalidad porque hay muchísimas personas vuestras que pueden hacer voluntariado en esos ámbitos el voluntariado no es sólo unos determinados ámbitos que a veces tenemos en la mente no no es que el voluntariado puede ser inmenso y entonces yo creo que estamos en que podemos aprovechar voy a ser positivo que podemos aprovechar estoy convencido que vamos a aprovechar las posibilidades que nos da esta norma tenemos que seguir Santiago perdón Félix séptima pregunta micrófono activar micrófono ¿cómo aseguran el futuro y el poder adquisitivo de las pensiones públicas en lo que puede influir en el Estado ahora que parece que la gestión de la seguridad social será gestionada por la nuestra comunidad autónoma contarán con nosotros para colaborar en pro de una fiscalidad progresiva y distributiva que garantice todos los derechos de todas las generaciones apoyáis apoyáis un blindaje constitucional de las pensiones y la renovación del pacto de Toledo muy bien voy a tomar nota para que no se me pase de todo bueno a ver realmente y este sí es mi tema si me alargo Miquel me cortas este sí es este sí es mi tema porque tuve tuve la suerte en su día de dirigir en Madrid un régimen público de pensiones entonces realmente es una cuestión que me gusta no voy a decir que me obsesiona pero que me gusta y que y que realmente en el que me encuentro muy a gusto y me he encontrado siempre con vosotros tremendamente a gusto en esta cuestión ¿no? yo creo que inicialmente para hablar de esta cuestión tenemos que hablar de un concepto que es competencia ¿no? la competencia y yo creo que también creo que últimamente se está entendiendo muchísimo mejor esta cuestión que no quiero ser en esto malo ¿no? pero que creo que algunas veces hay ha habido ha habido un intento por parte de algunos de crear una confusión que era una confusión tremendamente interesada a ver cuando hablamos de las pensiones públicas estamos hablando de un régimen público que es de competencia estatal bien en principio en principio el gobierno vasco no tiene competencia sobre esta sobre esta cuestión en principio digo en principio no tiene competencia si bien es cierto que el estatuto que nuestro estatuto de autonomía atendiendo también a un artículo de la de la constitución recoge la recoge esa competencia más de 40 años incumplida de la competencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social bien pero en principio por decirlo así las líneas básicas son competencia del del estado no solamente efectos de competencia estamos hablando del 18 2 del estatuto sino también de la disposición transitoria quinta que conocéis muy bien que es una disposición transitoria que se hizo para unos meses y 40 años después sigue en esa misma transitoriedad y sabéis que para nosotros ha sido una auténtica obsesión como formación política y podríamos y creo que lo conocéis desgranar todas las veces que hemos perseguido esa cuestión bien el hecho de que la competencia y esto no es una utilización que yo hago decir ah no es nuestra competencia yo no estoy diciendo eso el hecho de que nuestra competencia sea competencia del estado no quiere decir que nosotros no pretendemos participar e influir en esas cuestiones y antes os anunciaba en cuestiones de carácter global pacto de Toledo que lo apuntabas Félix perfectamente en el cual hemos participado siempre pero también llevando estas cuestiones a carácter o a planteamientos tremendamente concretos ¿no? tremendamente concretos y ahora os pongo el ejemplo nuestra obsesión por tanto ha sido ha sido ha sido esa ¿no? las pensiones evidentemente y yo os decía antes que para mí es un tema apasionante y nosotros incluso hemos dado cursos internos y nos hemos también abierto a la posibilidad de 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 dar cursos o planteamientos de conocimiento sobre los detalles del sistema a todos niveles y nosotros nunca vamos a renunciar a esos planteamientos cuestiones que me planteas también el blindaje constitucional yo he tenido ahí conocéis hay una plataforma una asociación que plantea esta cuestión y yo he podido estar con ellos si hemos desarrollado planteamientos muy concretos sobre ese blindaje constitucional podemos ahí entender que el blindaje en la constitución ya está nosotros ya sabéis esos artículos de la constitución que recogen esos planteamientos cómo está recogido el IPC etcétera para nosotros siempre hemos entendido que esas cuestiones ya estaban recogidas en la constitución y entendíamos que blindadas si bien si bien es cierto que nos encontramos con una ley que conocéis bien también que es una ley la 23 2013 la famosa ley del Partido Popular que es la 23 2013 en la que bueno pues ese planteamiento que se recoge en la constitución pues se va por el submidero que le veo así a a Miquel Hacer ¿no? se va por el submidero en ese sentido nosotros hemos sido muy beligerantes con esa ley hemos sido tremendamente beligerantes con esa ley tanto en el Congreso como en el Parlamento Vasco porque a pesar de no ser competencia del Gobierno Vasco sí es cierto que en el Parlamento Vasco en diferentes ocasiones hemos discutido o hemos debatido mejor sobre cuestiones relacionadas con el sistema público de pensiones bien para mí es esencial en este en este tema y ahora voy a ir desde lo general a lo concreto para mí es esencial un acuerdo parlamentario un acuerdo parlamentario más allá de los acuerdos que se han producido en la comisión en la específica comisión del Congreso de los Diputados que como bien decía Félix se llama el Pacto de Toledo donde nosotros tenemos un representante que no falla a ninguna de las sesiones no así como otros partidos políticos que durante mucho tiempo no han ido o no han querido ir pero en el Parlamento Vasco y yo quiero subrayar esto también hemos debatido sobre esta cuestión y para mí es esencial un acuerdo con importantísimo calado que se fragó en el Parlamento Vasco el 1 de marzo del 2018 y que tuve también la suerte de ser firmante de ese acuerdo ¿no? es un acuerdo sobre el régimen público de pensiones del Estado ahí aunque se dé en el Parlamento Vasco en cierta manera no en cierta manera también obliga a aquellas formaciones políticas que en el Parlamento Vasco lo suscribieron por eso nosotros le damos ese carácter ¿no? y con esto quiero decir que nos enfrentamos a esta cuestión tanto en el ámbito del Estado o en ese ámbito parlamentario del Estado Congreso de los Diputados y en concreto Pacto de Toledo como Comisión Parlamentaria también en el Parlamento Vasco y a mí me gustaría haceros llegar aunque se puede acceder también vía telemática a ese acuerdo de 1 de marzo del 2018 llegamos a un acuerdo que firmamos tres formaciones políticas del Parlamento Vasco el Carrequín Podemos el Partido Socialista y nosotros el Partido Nacionalista Vasco esos son los firmantes del acuerdo de 1 de marzo del 18 si bien es cierto que no firmó Iscalerria Bildu luego en la votación votó a favor del texto que pactamos si bien es cierto que es una proposición no de ley no tiene un carácter obligatorio lo que os decía a nuestro juicio y evidentemente pues pues ata a los firmantes ¿no? me parece importantísimo recordar la la el 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 apoyo parlamentario en la votación 66 de 75 votó que no el Partido Popular lógicamente evidentemente porque uno de los grandes impactos de ese acuerdo impactaba en la ley 23 2013 que es una ley impulsada por el gobierno Rajoy que obtuvo es cierto mayoría absoluta en el en el congreso de los diputados pero en la masa absoluta de las soledades ¿no? mayoría absoluta con solo con los votos del Partido Popular entonces realmente para para mí sin alargarme mucho me parece que es un acuerdo porque es un acuerdo de grandísimo calado es un acuerdo en siete puntos el primero de los puntos son principios fundamentales y hay yo entroncaría con la pregunta que me hacías Félix de la del blindaje y tal pues estamos hablando de un sistema suficiente y sostenible marco de solidaridad y transparencia voy muy rápido con fuentes de financiación ciertas para pensiones dignas y predecibles el segundo de los puntos es la derogación de la 23-2013 y restablecer la vinculación al IPC evidentemente eso nos lleva si derogamos una norma como la 23-2013 nos encontramos con un vacío legislativo normativo entonces claro es competencia y nosotros el objetivo en su día y sigue siendo hoy es sustituir esa norma por otra y creemos que hay mimbres para poder hacerlo el tercero era la provisión de la libre disposición del fondo de reserva recuperar ese límite del 3% porque una práctica habitual del Partido Popular en aquella época fue entrar y salir del fondo de reserva pues como querían y sin ningún tipo de limitación y nos parece tremendamente grave esa utilización el cuarto incrementar los recursos del sistema completar eventuales déficit con impuestos y fundamentalmente unido también a planteamientos que tú hacías feliz la lucha contra una contratación irregular y el fraude luego nos parece esencial y ya no voy a entrar en detalles pero actuar sobre gastos del sistema exenciones bonificaciones reducciones de la cotización y gastos de gestión del sistema no voy a ser muy técnico en esto pero sí nos parecía que el Partido Popular estaba haciendo política de empleo utilizando esos recursos etcétera entonces nos parecía tremendamente irresponsables una política de empleo que era pagada con el dinero de los trabajadores y las trabajadoras luego el sexto si me pides el sexto derogar la reforma laboral por sus nefastas consecuencias y el séptimo la inmediata transferencia del 18-2 como comentabas Félix del estatuto de Guerrilla bien este acuerdo para nosotros se convirtió y esto es lo importante en nuestra hoja de ruta en este ámbito en el ámbito de las pensiones como partido nosotros teníamos un planteamiento inicial que no se alejaba mucho de esto y me gustaría transmitiros todos los detalles porque para mí fue una negociación increíble una experiencia increíble con todas las formaciones políticas excepto en este caso con el Partido Popular pero nosotros después del acuerdo después del acuerdo parlamentario el acuerdo parlamentario por decirlo así lo hicimos propio lo hicimos propio es decir dejamos de tener nuestra posición que os digo no era muy alejada a esta pero esto lo hicimos propio porque tenía la virtualidad tenía la realidad de ser acuerdo de todos y es y es lo que utilizamos este acuerdo este acuerdo parlamentario de 1 de marzo como elemento clave en esa negociación presupuestaria que conocéis muy bien sobre los presupuestos del 17 que se aprobaron en abril del 18 esos presupuestos de Montoro que nosotros llevamos como una cuestión previa como una cuestión previa a esa negociación de presupuestos y no presentamos enmienda a la totalidad si en este caso una gestión de Aitor Esteban si se cumplía si el gobierno Rajoy cumplía tres planteamientos básicos planteamientos básicos planteamientos básicos que tienen su origen en ese acuerdo pero que tienen también como os decía al principio mucho que ver con que vosotros habíais puesto en la agenda política esta cuestión y os digo que compromisos básicos porque son real son reales son reales que es las subidas para los colectivos en situación más precaria ese 8% lo de la base reguladora etcétera y lo ponemos como elemento 1 que fundamentalmente hacía impacto en el ámbito de las viudas pero también en otras pensiones más bajas luego la subida generalizada del 1,6 que entendíamos que era el elemento IPC en ese momento para el conjunto de los pensionistas de las personas pensionistas y luego el tercer punto dejar sin efecto el factor de sostenibilidad y sus efectos hasta el 2023 con eso con eso hemos y eso sí que tengo que decir que es una acción nuestra hemos conseguido o conseguimos una cuestión tremendamente real que es dejar sin efecto esos elementos de la ley 23-2013 durante dos años pero efectivamente el ámbito de competencia sigue estando ahí y seguiremos luchando en esta cuestión como no sé si creo que he contestado a todo lo que me habéis planteado y como os decía soy muy pesado en este tema porque es es un poco mi planteamiento mi planteamiento esencial en mi función en septiembre que necesitamos para que nos des unas charlas sobre las que me encantaría me encantaría y te digo por qué porque para mí es esencial si me permite Miquel para mí es esencial yo empecé trabajando en entornos en lo que en lo que en lo que primaba era el criterio actuarial primaba el criterio actuarial en los entornos en los que yo trabajé durante veintitantos años para mí pero perdonarme John perdona decimos se nos hemos escapado enteramente de tiempo es mi responsabilidad esto hablamos luego ya fuera de la entrevista nos queda la última pregunta que vamos a reducirla pero que es clave porque queríamos llegar es nuestro objetivo 2020 apoyaría su formación política la creación de un genuino consejo de personas mayores de Euskadi formando por personas de edad en todas sus vocalías apreciamos la acción que desde el Consejo Vasco de Servicios Sociales con su comisión permanente sectorial de mayores donde hay nueve miembros mayores de 24 pero queremos algo formado por vocalías todas de personas mayores como en el Consejo de la Juventud de Euskadi o el Consejo Estatal de Personas Mayores entonces al respecto habría algo también estamos preguntando aquí en las candidaturas de su partido van personas mayores van septuagenarios van sexagenarios hay alguna suborganización de personas mayores en su partido y estarían dispuestos es muy clave esto apoyar este Consejo de Personas Mayores entendemos que será temporal ojalá no existiese el edadismo pero en este momento es queremos empoderar a las personas mayores y darles visibilidad y para ello y le ruego tres minutos de respuesta aunque es imposible y luego hablamos de otras cuestiones y que como se nos interesa perfecto y discúlpame Miquel pues voy muy rápido a ver nosotros y cuando podáis ver el programa electoral en su globalidad veréis y os lo decía inicialmente veréis que para nosotros es esencial esa nueva forma de mirar esa nueva forma de mirar ante esta revolución os decía anteriormente y yo el criterio que he utilizado antes es un criterio de gobernanza y un criterio de por de a ver utilizaba la terminología transformar el conjunto de la acción pública creo que es la clave transformar el conjunto de la acción pública no que las personas mayores se queden en su entorno sino transformar el conjunto de la acción pública y esa es nuestra apuesta evidentemente el yo desconozco en concreto cuál sería el esquema cuando habláis del consejo de personas mayores cuál sería el esquema de esta herramienta habría que estudiar el esquema de esta herramienta pero evidentemente todo lo que sea transformar o llegar a la transformación del conjunto de la acción pública todas las herramientas en principio nosotros las miraríamos con buenos ojos luego me hablabas de Miquel de las listas me hablabas de las listas nosotros en las listas llevamos a personas muy jóvenes y también a personas más mayores yo os hablaría de una experiencia real porque ahora podría ir a buscar en las listas y me comprometo con vosotros a hacer ese ejercicio que me planteáis pero yo os plantearía un tema muy real para mí una de las personas que más ha impactado en mi modo de ver y no es que yo sea muy joven que tengo 56 años pero una de las personas que más ha impactado en mi modo de ver la realidad política en cuestiones concretas y en unas cuestiones como son la salud es una compañera Carmen Solorzano que no sé si le conoce Guipuzcoana y muy con compromiso en el Colegio de Médicos de Guipuzcoa etcétera y para mí ha sido una experiencia increíble compartir con ella la onceava la decimoprimera legislatura ha estado en la Comisión de Salud y es una experiencia real de una persona real que aporta desde esa óptica de la que vosotros me habláis yo creo que también en este ámbito por ejemplo en el nivel municipal la participación en nuestra formación política es altísima de personas la participación digo en órganos o sea como concejales concejalas en órganos reales de funciones de gobierno en muchas ocasiones eso respecto al tema listas no quiero perderme nada Miquel y luego organización si nosotros tenemos una organización interna que es el DUAC que funcionan con una regularidad increíble que nos que nos obligan a a plantearnos siempre esta esas visiones que nos exigen muchísimas cuestiones a nivel de programas de acciones por ejemplo de acciones formativas de acciones formativas con ese carácter a mi personalmente me suelen pedir cuestiones formativas en temas relacionados con fundamentalmente la protección social el sistema de pensiones las entidades de previsión social voluntaria la fiscalidad y os puedo decir que son incansables pero también que aportan ellos muchísimo en lo formativo no se quedan solo en y en otros aspectos como menos destinatarios sino como emisores tremendamente cualificados y críticos y tremendamente críticos entonces para nosotros es un valor como formación y un lujo como formación política tener a tener a a nuestros a el DUAC dentro ¿no? tirando de ese carro creo que te he contestado a todo Muchísimas gracias Muchísimas gracias John como andamos muy mal de tiempo tenemos que despedir y cerrar la videoentrevista pero hemos preguntado a todas las personas participantes te has sentido a gusto sabemos que todos los partidos habéis dejado mil temas por exponer por detallar pero has estado a gusto con el equipo Yo he estado tremendamente a gusto aunque para mí siempre es un poco frío supongo que para vosotros también este este formato pero he estado tremendamente a gusto con lo cual entiendo que si en este formato he estado así de a gusto cuando podamos estar en otro formato y en este sentido os traslado toda mi intención de poder de que contáis conmigo para cualquier cuestión que sea de vuestro interés entonces os podré saludar no nos abrazaremos pero os podré saludar de otra forma por lo menos en una mayor cercanía aunque os tengo que reconocer que hacéis que como muchos ámbitos también de las organizaciones que están en vuestro entorno hacéis que sea tremendamente agradable una sesión de estas características para mí es un auténtico placer nos despedimos y paramos la grabación Eskerri Casco John Ayarcha por esta videoentrevista Eskerri Casco Suey Eskerri Casco Suey Mil Esker